ok vídeo número 520 del curso de proyectos de software bien que hicimos en el vídeo anterior en el vídeo 519 veamos dice refactorización del proceso de ingreso de un vehículo al parque aéreo ya recordé nosotros definimos una nueva función que se llama finalizar ingreso vehículo y esta nueva función esta función prácticamente ya es operable funciona para el caso de no existencia de vehículo podemos validar necesitamos la validación entonces dirijámonos aquí a la interfaz gráfica refresquemos esta vista e ingresemos un vehículo que no exista seleccionamos la sede e ingresamos el vehículo escribamos acá por ejemplo triple a 110 por ejemplo presionó enter aquí ya nos dice que no existe un vehículo con la placa indicada con esta placa listo entonces marquemos aquí digamos digamos m20 e ingresar escribamos que es una camioneta le damos ok y aquí debe representarse el ingreso triple a 110 es una camioneta y hay que cambiar el el idioma ahí está en inglés quedó en el módulo m20 este es el tiempo que lleva transcurrido en la tarifa por minuto el valor actual el total nosotros podemos verificar bueno aquí falta es esta esta labor nos está pendiente la de agregar el botón de vehículo del botón de cliente falta para un vehículo que ingresa después de que se cargan todos los parqueos activos listo permítanme un segundo se está reiniciando la conectividad del mouse quizás porque estaba a ver hay algo extraño pero bueno ahí parece que ya ya funciona o se estará descargando la batería bueno verificaré que ese vehículo se haya creado en la base de datos entonces por aquí debe estar dv browser forse que light el vehículo ahí está por ahora no dice la marca tampoco el modelo y tampoco quién es el propietario verifiquemos en parqueo en la tabla parqueo debe ser este nuevo hoy es 19 de octubre de 2024 está bien está bien hasta ahí todo va bien pero qué pasa si el vehículo existe aún nos falta hacer escribir la lógica cuando el vehículo si existe esto es cuando no existe pregunta el tipo de vehículo y hace el registro en la base de datos nosotros necesitamos finalizar el ingreso de vehículo nos falta pasar el vehículo tipo haití esa información por aquí la podemos guardar en en el local storage placa cuando buscamos un vehículo aquí viene la información que pasa si dentro del response a ver busquemos él está esta operación de ruta en robots.py es esta misma observemos que el tipo solamente para el tipo solamente está especificado el nombre nosotros podríamos incluir el aire el aire entonces vehículo vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo leemos el aire entonces con toda esta información podríamos decir aquí vehículo y guardamos responde punto edad y acá quitamos el vehículo esa llave esto como es un objeto un objeto json escribimos json stringify y guardamos la versión en cadena de caracteres sobre esta llave es así de práctico es así de práctico realizaré un commit dice almacenamiento del vehículo almacenamiento en el local storage del vehículo que se buscó perfecto 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 entonces ya con esa información nosotros podemos ir acá arriba podemos ir acá arriba y donde se lee el perdí de vista aquí aquí podemos decir creamos una constante que se llame vehículo lo leemos de esta manera sabemos que si existe porque no se encontró ok no se encontró entonces se se queda almacenado en esa llave vehículo y como nosotros tenemos vehículo punto vehículo tipo es así a ver cómo quedó el nombre de la llave así queda de esta manera queda de esa manera listo entonces miremos a ver si uno de estos vehículos aquí a ver vehículo el 1 el 2 parece que no está ingresado el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 no está ingresado vehículo id así es el 2 veamos ese vehículo aquí en la tabla el 2 utilizaré esa placa tan 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 un comit que diga antes de probar antes de probar antes de probar el ingreso de un vehículo que ya existe Refrescamos esta vista Es necesario porque cambiamos el archivo parqueos.html Escribimos esta placa El vehículo con placa DEF456 ya se encuentra registrado Lo vamos a parquear aquí en el módulo M33 Ingresar Digamos que es una motocicleta deportiva Vayamos hasta la parte final Ahí está Podemos verificar en la base de datos En la tabla parqueo 2 Organicemos por ID de la tabla Es esta Aquí está el vehículo ID Que corresponde con el que estábamos viendo hace un momento Se reutiliza Y observemos que en la tabla Aparece que es una motocicleta deportiva Efectivamente está operando En el video que sigue Nos concentraremos en agregar los dos botones faltantes Para un nuevo ingreso que se realice Sea de un vehículo existente O de un vehículo que se acaba de crear Nos concentraremos en esa tarea A ver Quedaron commits pendientes de subir al repositorio remoto Estoy buscando aquí GitHub Desktop Ahí está Perfecto Continuaremos en el siguiente video Adiós